35 veces la van robando 35 rapiña mano armada en la hora esta, ¿qué pasó? y cruzó la puerta, venía con la mano derecha en el bolsillo y sacó un arma directamente le dijo que me quedara quieta, que quería la plata se pasó para atrás, me cerró en el baño y yo le pedí que no me encerrara y agarró el arma con la otra mano me dio un golpe de puño en la boca al estómago y le dije, ¿qué tal? que se llevará todo y bueno, me dejó encerrada y se llevó todo el dinero ¿cuánto? unas 3, 4 mil pesos más o menos ¿tú trabajas sola? trabajo sola, sí ¿te sientes vulnerable? estoy expuesta a cada momento de mi vida dice que lamentablemente no podemos hacer nada porque hemos pedido, se han mandado carta a los ministros ya te ganan por cansancio y bueno, lamentablemente tenemos que seguir viviendo esto gracias por ver el video